Bienvenidos a esta sección donde Potato nos cuenta un poco sobre su vida. Así que Potato, esto vendría siendo como Potato Aventura número 8, creo yo. ¿Qué tenés para contarnos el día de hoy? Te escuchamos. Hace rato que no les contaba nada de mí, ¿verdad? Pero bueno, hoy les voy a contar de la vez que a mi hermana le bajó por primera vez el Andrés. O la bolita sangrosa, o el juguito de fresa, o el trimestre, o el periodo, pues hombre. Y dice así, recuerdo bien que estábamos en la escuela, los dos íbamos al mismo grado. Y de repente mi hermana viene y me dice, hey, y yo le digo, ¿qué? Y ella me dice, me está saliendo sangre. Y yo le digo, ¿qué? Y ella me dice, sí. Y yo, ¡ayuda! ¡Mi hermana se cortó! ¡Estógame, estógame! ¡Se le va a morir! Mi hermana se me acerca al oído y me dice, no, me está saliendo sangre del estógamo. Y yo, ¡ayuda! ¡A mi hermana se le murió el intestino cacoso! ¡Hoy hace 10 años se le está saliendo! Y ella me dice, ya, cálmate. Es el Andrés. Y yo, ¡sí! ¡Profe! ¡Fue Andrés! ¡Andrés le cortó el intestino cacoso a mi hermana! No sé quién es, pero... ¡Pero fue Andrés! Y ella me dice, no, se me está saliendo sangre por abajo. Algo rojito. Y yo le digo, ¡ah! ¡Tenés fuga! Ese es el juguito de fresa que nos tomamos en la mañana. Y ya más enojada, ella me dice, ya, ya. Me vino lo que le agarra a las mujeres todos los meses. ¿Vos sabés qué es? Y yo le digo, ¡ah! ¡Gripe! ¡Ah! ¡Gripe! ¡Ah! ¡Eso también me agarra a mí! Ya con cara de mala, me dice ella, ¡ya! Me vino el periodo. Y me está saliendo mucha sangre por aquí abajo. Anda donde la directora y decirle que me siento mal. Que me vino el periodo y que si me puedo ir para la casa. ¿Me entendiste? Y yo le digo, ¡sí, sí, sí! Me voy para donde el profesor y le digo, ¡Profe! ¿Me da permiso de ir donde la directora? Y él me dice, ¡Sí! Y yo salgo, ¡Directo! ¡Directo! Y ella me dice, ¿Qué? ¿Qué te pasa? Y yo, ¡Mierda, hijita! ¡Mi hermana! Y ella, ¿Qué? ¿Qué pasa? Y yo, ¡Directo! ¡Mi hermanita se está ocurriendo! Le está saliendo sangre por abajo. En la mañana nos tomamos un juguito de fresa. Y para mí que el juguito de fresa estaba arruinado porque le arruinó su intestino cacoso. Y ahora el intestino cacoso se le murió. Y se le está saliendo y está sangrando. Y ella dice que fue Andrés. Pero yo no conozco a Andrés, así que para mí que es mentira. ¡Pero ella dice que fue Andrés! Y dice que le vino el trimestre. Y ella me dice, ¡Ah! ¡Cálmate! Es la regla. Y yo le digo, ¡No! ¡Porque ahorita estamos en clase de lenguaje! Y en matemática usamos la regla. En lenguaje no, así que no es la regla. Y ya después, pues, la mandaron para la casa. Después yo salí de clases y llegué a la casa. Y estaba bien afligido. Y le dije, ¿Estás bien? Eh, no sé, te murió el intestino cacoso. Y ahí mis tías me explicaron que era lo que pasaba. Y que la sangrita por qué era. Y todo eso. Y yo dije, ¡Ah! ¡Era eso! ¡Me hubieras dicho! ¡Ay, qué pello, magis! Pues nada, solo quería contarles que estas potatoaventuras que yo les cuento son cosas que sí me han pasado. Me ha tocado vivirlo con mi familia o a mí solito, pero me han pasado. Así que si tenían la duda, sí. Es 100% real, no fake. Son cosas que me han pasado. Un poquito exageradas en los videos, tal vez. Pero sí me pasaron. Y pues nada, síganme en todas mis redes sociales. Déjenme saber en los comentarios si quieren que les cuente más sobre mí. Más potatoaventuras. Les mando un beso en la nalga derecha. Ay, cosita. Y nos vemos a la próxima, chau.